El problema entre vecinos del Agua de la Virgen no es reciente y hasta las autoridades ya han tratado de intervenir con el tema del terreno que es utilizado como lugar de parqueo. Hasta la policía llegó al lugar y de esta se desprende, según el líder comunal, una primera acción. Ellos mismos nos autorizaron de tumbar la carpa la primera vez que nos la pusieron. Nosotros acercamos el lote, la señora abusivamente nos tumba la cerca, nos la pica y nos la bota y se ha venido en ese proceso. Así han pasado varios meses a la espera que las autoridades regresen para que se dé una solución, pues como están las cosas, podrían terminar en una tragedia ante lo observado en el video, sin que se agoten los medios legales. Con la policía, con todo el mundo, incluso dijeron que nos acompañaban y uno espere y espere la policía y tampoco. Entonces yo hablé con ella y dije, nosotros mismos vamos a ir. Sí, nosotros fui, yo fui. Yo asumo mi responsabilidad también porque yo sí estuve allá. Así como ella nos tumbó a nosotros, nos picó la cerca y nos la botó a nosotros también con la comunidad, fuimos y tumbamos la carpa y se la botamos también. Igualmente, así como ella nos ha venido tratando a nosotros, nos ha venido tratando la comunidad, que son personas que no nos han colaborado, son invasores. No obstante, la acción con elementos letales en mano. El líder comunal considera que el terreno, cuya propiedad no está clara, debe ser despejado. La señora dice que esa no era la forma de llegar a tumbarle las cosas. Dice que usted llegó con un arma en la mano, que algunos miembros de la comunidad también con machetes. Ella dice que esa no era la forma. Pues mira, la verdad, pero qué más forma si con ella hemos hablado, hemos hecho las cosas pacíficamente, hemos ido a la fiscalía, hemos ido a la policía. Tenemos incluso los documentos de la misma policía. Igualmente, ustedes pueden contratar esto con el intendente Guerrero, en el cual ellos mismos nos autorizaron que hiciéramos la cerca. Ella sí nos tumbó la cerca, entonces ella sí puede hacer lo que ella quiere en la vereda, en la comunidad ella con el esposo. Con este problema, lo más conveniente es la intervención pronta de las autoridades civiles y policiales, pues ante el mensaje, el líder comunal sigue dispuesto a actuar según lo que él considera conveniente.